...Galpa por Telpaneque y por Chichigalpa Cristo ya nació en Palacabuina Eirechepe Pabón Y una tal María Ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de este rato de gente Cristo ya nació en Palacabuina Eirechepe Pabón Y una tal María Ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de este rato de gente Y dice que tiene la luna, lunita clara, luna lunera Amores con un gitano en la cabela Y que la cabela Y que con una guitarra a la lunita jalea Le canta por bulerías y ella contesta por petaneras Dicen que la luna tiene amores con un cabel Y que todas las noches con el gitano se ve Mira, 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 mira la lunita Con su carita en polva Y como se ríe, se ríe, mira la hay que resala Ay, guapa y cada luna Con su cara enamorada Yo creo en vos, compañero Cristo humano, Cristo obrero Unigenito de Dios Que para salvar al mundo En el vintruminde y puro de María se encarnó Creo que fuiste golpeado Con escarnio torturado En la cruz martirizado Siendo Pilatos pretor El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error El romano imperialista Puñetero y desalmado Que lavándose las manos Quiso borrar el error Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Consultor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Creo en vos Arquitecto, ingeniero Artesano, carpintero Albañil y armador Creo en vos Consultor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor Creo en vos Contor del pensamiento De la música y el viento De la paz y del amor